3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la enigmática área 51 las empresas que producían los aviones secretos hablaremos a continuación de las corporaciones que producían los aviones para los proyectos negros que se experimentaban en el área 51 mencionaremos sólo tres de las más importantes que fueron boden phantom work skunk works de lo que martín north rock corporation comencemos hablando sobre la primera de estas empresas la boden phantom work es el brazo de creación de prototipos avanzado para la defensa y seguridad de boeing company cuya traducción al castellano sería el trabajo fantasma de boeing su enfoque principal es desarrollar productos y tecnologías militares avanzadas muchos de ellos altamente clasificados fundado por mcdonald dowlas el grupo de investigación y desarrollo continuó después de que boeing adquirió la compañía con sede en washington dc phantom works tiene proyectos en la mayoría de las ubicaciones de boeing en los estados unidos fue establecida en el año 1997 cuando boeing adquirió mcdonald dowlas con e incluida su nueva división de productos para aeronaves conocida popularmente como phantom works tenía por misión mejorar los negocios centrales de boeing sobre defensa espacio y seguridad y extender la presencia del mercado de boeing a nuevas fronteras la organización obtuvo recursos del presupuesto interno de investigación y desarrollo de boeing así como del trabajo contratado para los clientes e incluida la agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa la nasa el ejército la marina y la fuerza aérea de los eeuu phantom works tiene aproximadamente 3000 empleados si bien la mayoría de esos trabajadores tienen su base en sant louis los empleados de phantom works también trabajan en las instalaciones de boeing en otros lugares como arizona filadelfia mesa se albeach sitel y washington sus desarrollos phantom works es bien conocido por desarrollar vehículos aéreos no tripulados grandes y complejos incluidos los phantom y phantom ray de gran altitud y larga resistencia un avión de combate sigiloso sin embargo boeing continúa desarrollando y probando aviones experimentales incluido el x 51 denominado wave reader un vehículo no tripulado diseñado para viajar cinco veces la velocidad del sonido boeing construyó 4x 51 para la fuerza aérea de los eeuu boeing no revela el presupuesto anual para phantom works otros desarrollos de phantom works son por ejemplo construir satélites en miniatura para la oficina nacional de reconocimiento de eeuu cuyas siglas son nr o así como contenedores reutilizables para el laboratorio de investigación de la fuerza aérea cuyo acrónimo es a f r l también desarrolla el vehículo de prueba orbital x 37 b un avión espacial suborbital programado para el lanzamiento en un contenedor tipo united launch alliance atlas 5 del centro espacial kennedy de la nasa en florida a propósito de estos últimos proyectos barril davis presidente de boeing phantom works dijo no sé por qué los especialistas piensan que todo lo que hacemos está bajo una capa de oscuridad hacemos cosas de las que no podemos hablar pero hacemos muchísimas cosas realmente divertidas de las que sí podemos hablar boeing phantom e y era un vehículo aéreo no tripulado propulsado por hidrógeno líquido a gran altitud y larga resistencia cuya denominación era ale desarrollado por boeing phantom works el avión fue la propuesta de buen para satisfacer la demanda del ejército estadounidense de drones no tripulados diseñados para proporcionar inteligencia avanzada y trabajo de reconocimiento impulsado por las condiciones de combate en afganistán en particular en agosto de 2016 el vehículo de demostración phantom e y fue desmontado para su exhibición en el museo de pruebas de vuelo de la fuerza aérea el phantom e y completó su primer vuelo el 1 de junio de 2012 en la base de la fuerza aérea edwards alcanzó una altitud de 1220 metros y una velocidad de 115 kilómetros a la hora durante 28 minutos su tren de aterrizaje se hundió en el lecho seco del lago durante el aterrizaje y causó algunos daños a la aeronave el phantom e y completó su segundo vuelo el 25 de febrero de 2013 en la base de la fuerza aérea edwards subió a una altitud de 2430 metros a una velocidad de crucero de 115 kilómetros por hora durante 66 minutos la segunda prueba de vuelo terminó con un aterrizaje exitoso boeing phantom ray es un vehículo aéreo de combate no tripulado cuta denominaciones uca y es sigiloso de demostración estadounidense desarrollado por boeing con fondos de la empresa el phantom ray autónomo es una la voladora del tamaño de un avión de combate convencional y voló por primera vez el 27 de abril de 2011 en la base edwards afb habiendo sido transportados allí por el boeing 747 sucle carrera aircraft el phantom ray voló a 2290 metros de altitud y alcanzó una velocidad de 33 kilómetros hora durante un total de 17 minutos la boeing llevará a cabo un programa de vuelos de prueba que incluirá misiones de vigilancia ataque terrestre y reabastecimiento aéreo autónomo los desarrolladores dicen que podrán transportar 2040 kilogramos de carga útil queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias 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 por ver el video.